hola buenos días miren hoy voy a hacer un flan de nectarín voy a usar dos nectarines media taza de harina una taza de leche evaporada que puede ser leche fresca de galón pero yo en este caso voy a usar la leche evaporada tres cuartos de taza de azúcar una media cucharita de vainilla y unas 23 gotitas de colorante para que agarre el color el flan para que esté un poquito más fuerte ahorita por lo pronto voy a caramelizar como un cuarto de azúcar para ponerle a la base a mi trastecito aquí voy a poner el caramelo bueno aquí voy a poner como un cuarto de taza para el caramelo lo demás lo voy a usar para mezclarlo porque lo voy a voy a poner en la licuadora harina la leche y el nectarín hay que estarle removiendo para que no se nos vaya a quemar ahorita en lo que está el azúcar voy a quitarle la cascarita al al nectarín y voy a cortarlo en pedazos y lo voy a poner en la licuadora voy a usar este y la mitad del otro y la otra mitad le voy a poner pedacitos al fondo del de mi trastecito miren aquí en el fondo en el fondo del trastecito le voy a poner poquito aceite a ver para que no se le vaya a quedar pegado el el caramelo ya casi está el caramelo lo voy a dejar que se ponga un poquito oscurito porque agarra mejor sabor el flanco no cuando está más oscurito el caramelo le da un saborcito así como a café no más con que no se queme yo le voy a pagar ya ya está bien oscurito ya le voy a apagar bueno vamos a licuar son dos nectarines los nectarines chicos vamos a poner también el azúcar es casi media taza y a la harina le vamos a poner la leche lo vamos a mezclar vamos a ponerle también poquita poquita vainilla una media cucharita para que no le quite el sabor del cariño le puse tres gotitas de color y ahorita voy a disolver la harina con la leche para ponérsela a la licuadora ya puse la mezcla aquí de la harina con la leche aunque no quede muy disuelto de todos modos ahorita lo vamos a moler vamos a dejarlo hervir a que quede espeso para pasarlo ya a mi molde hay que moverle constantemente para que no no se nos quede pegado huele bien bonito ya nada más vamos a esperar que hierva miren quedó como una masa miren quedó como una masa bueno le voy a poner la mezcla aquí y lo voy a llevar al refrigerador ahorita es la una de la tarde como para las 5 lo voy a chequear a ver si ya está listo está muy bien de azúcar a mí como no me gustan las cosas tan dulces le puse lo menos que se puede que se pueda mire pues aquí está ya el flan lo tuve como unas 7 horas ya está bien despegado aquí está el caramelo ya está bien despegadito ah miren así quedó ahí están con los pedacitos de nectarín ahora lo voy a partir para ver cómo se mira por dentro ya está bien despegadito ya está bien despegadito andaba buscando la palita miren miren quedó muy bonito muy durito bueno pues gracias gracias por mirar el vídeo espero que les haya gustado espero que lo hagan y me mandan una foto a ver cómo les quedó adiós miren 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 miren